La firma del dictamen, no, no, no va a hablar. La dictamen de mayoría de dicho expediente, no, déjenme hablar a mí, ahora estoy cerrando y después, sí, vamos a pasar a la firma de dicho dictamen, de mayoría de dicho presidente, en caso, me deja hablar, por favor, porque no me dejan hablar. No, no, estuvieron hablando. No, 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 estamos siguiendo. Díjeme terminar a mí, continúo, por favor. En caso del diputado quiera presentar un dictamen de minoría, deberá hacerlo en el plazo de tres horas de finalizada esta reunión. Finalmente, pasamos a la firma del acta de la reunión en parte de diputados presentes para que enviaremos por expediente a los diputados integrantes de la comisión y el correo electrónico. Correo electrónico es com.planeamiento.legilatura.com.ar Presidente, no puede dar por concluida la comisión mientras haya estado pidiendo la palabra. Pero, les di la palabra, estoy hablando yo. Y ahora te he dado la palabra, te dije. Pero no puede concluir la comisión. Yo estoy cerrando, para, para. No puede cerrar la comisión mientras haya pedidos de palabra. De hecho, en el chat nosotros acá estamos pidiendo. No se puede levantar la comisión. No se puede levantar la comisión. Desde ya, muchas gracias a todos. Estamos pidiendo la palabra. Estamos pidiendo la palabra. Gracias.